Oye, espera un momentico, ¿yo qué tengo que hacer para estar con una mujer como tú? Primero, no ser tan atravesada. ¿En serio? ¿Casito me atropella? No. Sí, lo atropello ahí. Sí, no, igualmente no vas tan rápido. Igual el golpe del amor a mí como que no me estresa. ¿Duros golpes me van a dar la vida que por el amor no pueda resistir? Sí, lo puedo. Bueno, ¿sabes qué? No voy a ser tan parloso ya porque yo creo que usted irá por dentro de qué man tan parloso, ¿cierto? Poquito. Bueno, respóndeme la pregunta y me voy, sin molestarte. ¿Yo qué tengo que hacer para estar con una mujer como tú? Porque veo que como que estás muy bien montada, diría yo. La verdad es difícil. Difícil. Bueno, si es tan difícil, dame dos cosas nomás. ¿Qué tendría que hacer? Primero, ser muy... ¿cómo le explico? Muy mentalizada. Ok, como ambicioso en el tema, ¿no? Ambicioso, pero que tenga muy claro lo que quiere ser. Ah, ok, interesante. Bueno, te tengo una cosa que yo creo que puede serlo. Eres como muy selectiva al llegar a conseguir personas que cubren tu entorno social, ¿cierto? La verdad. Exactamente, por lo que dices. Bueno, y ya sé qué es lo que puedes llegar a hacer. Y la otra pregunta era si de pronto en algún momentico me puedes como aceptar algo. La verdad no tomo, ni bebo, ni fumo. ¿Un café estaría bien? Podría ser. ¿Podría? Sí, habría que ver. ¿Y cuándo me dices? No sé, hay que mirar. Bueno, ¿y dónde te puedo encontrar? ¿De pronto pasas en este restaurante muy frecuente o no? Sí, yo paso seguido. ¿Sí? ¿Te parece si de pronto en algún momentico paso otra vez y nos seguimos viendo, como para no ser tan desconocidos? Sí, dale. ¿Sí? Dale, cuídate mucho. Bueno, que estés bien. Chao.